Miren, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes busquen, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Alabamos y bendecimos el santo nombre de Dios en esta mañana del sábado de la tercera semana de Adviento. Damos gracias al Señor por el don de la vida y pedimos al Espíritu Santo que camine junto a nosotros, que Él inspire y sostenga toda nuestra acción en este día, que genere en nosotros el gesto y la palabra oportuna frente a cada situación, frente a cada necesidad. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio por los siglos de siglos. Amén. Aleluya. La Virgen sueña caminos Está a la espera La Virgen sabe que el niño está muy cerca De Nazaret a Belén Hay una senda Por ella van los que creen En las promesas Los que soñáis y esperáis La Buena Nueva Abrir las puertas al niño Que está muy cerca El Señor cerca El Señor cerca está Él viene con la paz El Señor cerca está Él trae la verdad Tu Señor está cerca Y todos tus mandatos son estables El Salmo 118 Invocación al Señor Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Y guardaré tus leyes A ti grito Sálvame Y cumpliré tus decretos Me adelanto a la aurora Pidiendo auxilio Esperando tus palabras Mis ojos se adelantan A las vigilias Meditando tus promesas Escucha mi voz Por tu misericordia Con tus mandamientos Dame vida Ya se acercan Mis inícuos perseguidores Están lejos de tu voluntad Tu Señor está cerca Y todos tus mandatos son estables Hace tiempo comprendí Que tus preceptos Los fundaste para siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu Señor está cerca Y todos tus mandatos Son estables Mándame tu sabiduría Señor Para que me asista En mis trabajos El cántico tomado De sabiduría Capítulo 9 Dame Señor La sabiduría Dios de los padres Y Señor de la misericordia Que con tu palabra Hiciste todas las cosas Y en tu sabiduría Formaste al hombre Para que dominase Sobre tus criaturas Y para regir al mundo Con santidad y justicia Y para administrar justicia Con rectitud de corazón Dame la sabiduría Asistente de tu trono Y no me excluyas Del número de tus siervos Porque siervo tuyo soy Hijo de tu sierva Hombre débil Y de pocos años Demasiado pequeño Para conocer el juicio Y las leyes Pues Aunque uno sea perfecto Entre los hijos De los hombres Sin la sabiduría Que procede de ti Será estimado en nada Contigo está la sabiduría Conocedora de tus obras Que te asistió Cuando hacías el mundo Y que sabe lo que es Grato a tus ojos Y lo que es recto Según tus preceptos Mándala de tus santos cielos Y de tu trono de gloria Envíala Para que me asista En mis trabajos Y venga yo a saber Lo que te es grato Porque ella conoce Y entiende Todas las cosas Y me guiará prudentemente En mis obras Y me guardará En su esplendor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mándame tu sabiduría Señor Para que me asista En mis trabajos La fidelidad del Señor Dura por siempre El Salmo 116 Invitación universal A la alabanza divina Alabada al Señor Todas las naciones Aclamadlo Todos los pueblos Firme es su misericordia Con nosotros Su fidelidad Dura por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén La fidelidad del Señor Dura por siempre La lectura La lectura Está tomada De Jeremías En el capítulo 30 Versos Del 21 Al 22 Esto dice El Señor Saldrá de Jacob Un príncipe Su Señor Saldrá De en medio De él Me lo acercaré Y se llegará A mí Ustedes Serán Mi pueblo Y yo seré Su Dios Cielos Derramad Vuestro rocío Llevan Las nubes Al gusto Y de la tierra Brota El Salvador Se ha cumplido Ya Todo lo que El ángel Dijo De la Virgen María Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es La salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Realizando La misericordia Que tuvo Con nuestros Padres Recordando Su santa Alianza Y el juramento Que juró A nuestro Padre Abraham Para concedernos Que Libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oremos hermanos A Cristo Nuestro Redentor Que ha venido Para darnos La justificación Y digámosle Con júbilo Ven Señor Jesús Señor Cuya venida En la carne Anunciaron Los profetas Haz germinar En nosotros La semilla De las virtudes Ven Señor Jesús Concede A los que Anunciaron Al mundo Tu salvación Que la encontremos También En ti Ven Señor Jesús Tú que viniste A librar A los oprimidos Cura Las dolencias De los que sufren Ven Señor Jesús Tú que reconciliaste Al mundo Con Dios En tu primera Venida Absuélvenos De toda Condenación Cuando vengas Jesús Presentamos A todos Los obispos A los sacerdotes A todos Los diáconos Al Papa Francisco Para que tú Les des La sabiduría Y la gracia Que necesitan Ven Señor Jesús Presentamos Todas Las situaciones Las situaciones Y decisiones Que la iglesia Ha de tomar Y ha tomado Para bendición Y para salvación Danos Señor La sabiduría El entendimiento Y que tu espíritu Sea El que Ilumine Y allane Los caminos Ven Señor Jesús Presentamos Al Padre Elvin De los santos Y a todos Los sacerdotes Que están Trabajando En pos De tu reino Ven Señor Jesús Ponemos En tus manos A la comunidad Bajo el manto De María Santísima Y a la fundación Judecami Ven Señor Jesús Presentamos A todas Las familias Del mundo Entero De manera Especial A las familias De nuestros Amigos Y suscriptores Que día a día Nos siguen A través De este Nuestro canal Ven Señor Jesús Presentamos Todas Las intenciones De nuestros Amigos Y suscriptores Para que Tu Señor Escuches Sus súplicas Y peticiones Ven Señor Jesús Ponemos En tus manos A todas Las parejas Que Piden La gracia De ser Padres Ven Señor Jesús Presentamos Las intenciones De nuestros Hermanos Amigos Y suscriptores Alerta Alerta Cuevas María Elena Payano Ivette Sabe Chacón Paula Contreras Laura Muñoz Yolanda Rosa Ana Isabel Troncoso José Rodríguez Ana Leida De la Cruz Cesarina María Valerio Olga Mercedes Fernández Ruth Contreras Y todos Y todas Las que día a día Nos siguen A través De nuestra oración Del aula En este canal Ven Señor Jesús Y ahora Señor Queremos Presentarte A nuestros Hermanos Enfermos A todos Esos Que están Padeciendo Junto a Ti Y que piden Ser Restaurados Ser Tocados Ser Sanados Ponemos Y pedimos A nuestros Hermanos Que nos Siguen Ahí Que escriban En el chat Esos Nombres De las Personas Por las que Quieren Interceder En estos Momentos Ven Espíritu Santo Asístenos Llénanos Toca Y sana Derrámate En abundancia Espíritu De Dios Y ve Y paseate Por todos Esos lugares Donde Están Nuestros Hermanos Enfermos Mira Los hospitales Que están Abarrotadas De emergencia Con todo El dengue Con todas Las Situaciones De COVID Con En enfermedades Terminales Toca Y sana Señor Mira Cada uno De los Nombres Que Durante El transcurso De esta Semana Nuestros Hermanos Han colocado Ahí En oración Tú Conoces Esos Nombres Tú Conoces Esos Rostros Levantamos Las manos Hacia Ti Señor Como La mujer Sirofenicia Que pensó Que con Solo Tocar El borde De tu De tu Capa Quedaría Sana Hoy nos Acercamos A ti Señor Con esa Actitud Con esa Fe De que De ti Se desprende Toda lo que Es sanación Liberación Toca Y sana Señor Bendito seas Mi Dios Gracias Por lo que Estás Haciendo Señor Toca Y sana Bendito Tu Nombre Señor Acuérdate De Sofía Orozco De Gladismo Negro De Ángela Sánchez De Doña Victoria De Anabel Toca Y sana Señor De Toda La Familia De María Elena Payano De Yolanda Rosa De Todos Los Enfermos Que Están Siendo Colocados Ahí En El Chat Toca Y sana Señor Recuerda Al Padre Elvin De Los Santos A Sandy Hernández Oh Señor Derrama Sanación Derrama Liberación Mira Cuántas Personas También Con Situaciones Emocionales Con Situaciones Espirituales Que Los Tienen Crucificados Toca Y sana Señor Libera Bendito Tu Nombre Por Siempre Señor Amén Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Dios Todopoderoso Y Eterno Al Acercarnos A Las Fiestas De Navidad Te Pedimos Que Tu Hijo Que Se Encarnó En Las Entrañas De La Virgen María Y Quiso Vivir Entre Nosotros Nos Haga Partícipes De La Abundancia De Su Misericordia Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Amén Que El Señor Nos Bendiga Nos Guarde De Todo Mal Y Nos Lleve A La Vida Eterna Amén Oh Señora Mía Oh Madre Mía Yo Me Ofrezco Del Todo A Ti Y En Prueba De Mi Filial Afecto Te Consagro En Este Día Mis Ojos Mis Oídos Mi Lengua Mi Corazón En Una Palabra Todo Mi Ser Ya Que Soy Toda Tuya Oh Madre De Bondad Guárdame Defiéndeme Y Tuya Amén Que Tengamos Un Lindo Sábado En La Presencia Del Señor Y Recuerden Que Bajo El Manto De María Santísima Cabemos Todos Hasta Mañana Y Grandes Bendiciones Tengó Tengoni Tengoni Al Piدي Tengoni Tengoni J